¿Por qué es importante este libro? Es importante para nosotros los zacatecanos en términos históricos, dado que es una fuente primordial que hasta el día de hoy sigue siendo retomado por investigadores de talla internacional, nacional e incluso estudiantes. Dentro del ámbito del conocimiento de zacatecas como antiguo real minero, tiene, ni más ni menos, que los primeros registros de la primera organización, tanto de vecinos como de mineros, y que dentro de ese mismo entorno va implícito, inconscientemente lo registraron de las formas de organización social, religiosa, pero también de una distribución espacial en torno a este real minero. Por ejemplo, la plaza pública que nosotros conocemos hoy en día, que viene siendo el Mercado González Ortega, esa plaza donde se reunían a vender cualquier tipo de productos, la tenemos registrada en el libro. Los primeros mineros de talla, de los primeros fundadores, un Cristóbal de Oñate, lo tenemos aquí registrado de su actividad minera. Es decir, este libro nos cuenta ni más ni menos esa forma mediante la cual la sociedad se fue organizando en la actividad principal que fue la minería y que esto a la vez, al día de hoy, guarda mucha información desde el aspecto histórico, desde el aspecto cultural, desde el aspecto de patrimonio como tal, por las características que guarda un documento que data de 1557 y que al día de hoy forma parte de Memoria del Mundo y que debido a las gestiones de la directora del Archivo Histórico forma parte de este programa. Sí, bueno, nosotros tomamos la determinación de registrar este documento a nivel internacional como una manera de resguardarlo porque es un documento, créanme, que de los más importantes que tiene en el Archivo es el Archivo Histórico del Estado por su antigüedad. Es el primer documento, es el primer expediente de 1557 y que ya como lo decía el maestro Oscar, habla de la organización interna de una ciudad naciente. Que su producción era minera, pero que este libro sufrió muchísimas cuestiones, andó en anticuarios, se fue ya para el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tomamos, por su importancia, tomamos la determinación de registrarlo a través de la convocatoria que emite UNESCO, Memoria del Mundo, a seguir todo el seguimiento, valga la redundancia, que tiene esta entidad y a través de cartas, a través de testimonios, a través de publicaciones, alcanzamos el reconocimiento. Bien, quédese con esto. Es un texto, es el libro más antiguo en México. Es una joya que no tiene nadie, no tiene la Ciudad de México, no tiene Puebla. Y quédese también con la reflexión de que este libro, además, el valor que tiene este libro y el reconocimiento que tuvo es idéntico, en la misma valía que el que tiene la Ciudad como valor patrimonial. En ese lugar hay que situar nuestra memoria histórica. Así es. Bien, te agradezco. Lea.